I'm hooked on a feeling I'm high on believing That you're in love with me Yo era el único que quedé de mi team Bueno, madre La cosa está así Está muy guaysa Porque no tengo Uff Ahí estoy viendo una construcción sasa Madre, que hay 15, madre Todo el mundo va a ir por ese globo Esa es mi oportunidad Madre, no voy a esperar todavía Uy Tenemos que movernos Curra, curra Muy vaci Uff, chaval, uff, chaval Tengo miedo Tengo miedo Con cuidado, cautela Madre, esta mierda la tenemos que ganar por mis huevos Vamos por ese, vamos por ese, chaval Vamos por ese No, what the fuck Cuánta mierda Escudo tenía ese What Cuántos escudos tenía ese Pero madre mía, Willyrex Sí, en estas casitas de antes Nos bajamos aquí Está cayendo uno Cae uno, eh Cae uno Regalados por el pico Fundimos a piquetazos Debe ser el cumpleaños de alguien Que está todo yendo toda la gente para ir Ojo Hay cerveza Espera, que le pillo por detrás con el pico Estoy puto loco Vamos, vamos Corre, corre Genocidio, genocidio Abogado Abogado Vale, no le doy Tome Que marcha, que marcha Dejadlo, dejadlo Ese nos va a matar Ese nos va a matar en la final Ya lo veo Otro, otro, otro Hay uno ahí Voy en modo berserker Ojo, otro Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ojo Cuidado, cuidado Madre mía, madre mía Tome dos, eh Ojo, ojo Vamos a pillarles armas Cubridme, cubridme ¿Matasteis al que venía por detrás? Eh, no sé ¿Sí? Vale, tengo una pipa Concero galas Esa respuesta que me vas a dar David Tío, me llena de esperanza Cuidado, cuidado Cuidado, peña aquí Esto es una locura Que estemos vivos sin armas Eh, ¿dónde está el punto? Vale, tenemos que ir moviéndonos Que se empieza a cerrar ya Sí Hostia, no me lo puedo creer Que hayamos librado O sea ¿Con cuánta gente nos encontramos? ¿Con dos teams de cuatro? Yo me hice cuatro Vaya, tico Vaya A mí me preocupa el que escapó, eh Sí, sí Ese nos va a matar al final Ya lo voy a venir Sí, fijo Ah, meca Tengo ¿Qué hay? ¿Una trampa o un saltador esto? No sé qué cojones es, tío Madre mía Aquí no hay nada Ya han looteado Sí, lo lootearon, fijo Venga Buena señora Venimos a reformarle la casa Extreme makeover Buena María y Loli ¿Cómo está? Cara alfombra Sí, sí, vamos Esto está Nickelado Antes todo esto era campo, tío Se mamut Se mamut Oh, oh, oh ¿Dónde, dónde, dónde? No sé, tío No sé, no lo vi Pues desde el este, tío Pero no sé por... Sí, sí, lo veo, lo veo Tengo un franco, tengo un franco Espera que te revivo Fijo que el tío que nos disparó Era el del principio Quedan 20, eh Juro que como sea Voy hasta donde me iba, eh En... Sureste Vale Vale, lo suelo, lo suelo Tengo un franco, eh Ahí está ¿Cómo salta el cabrón? Pareciera un pulgar Bueno, pues le cayó un francazo fino Vaya Una escárcel Enfrente, enfrente, enfrente Enfrente, enfrente Raios, Raios, Raios Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no No, tío Raios Joder Eh, surwest Eh, surwest 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 ¿Sali, salí gringo, o no? Sí Surwest 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 En lugar de decir W Es W, es W, es W, 240 Ahí sí Surwest Surwest Se mamó, man Me mató ¡Viene por ahí! ¡Viene por ahí! ¡Viene por ahí! ¡Por dónde! ¡Abajo, estaba abajo! ¡Abajo! ¿Qué hacen hecho eso? ¿Qué hacen hecho eso? No los busques, no los busques, no los busques ¡Idiota! ¡Lezacuetazo! ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llevo en donde estoy yo! ¡Kidado! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Date de aquí, normal! ¡No! ¡Nooo! ¡Date, corra! Pero mae, ¿cómo me voy encontrando en Skar, mae? ¡Fuck! ¿Dónde, dónde? Soy malo, soy malo con ganas ¡Soy malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Putos! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre, no! ¡Quieres desviarme, mae! ¡Dime en paz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre, me cago en esta gente, mae! ¡Putos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se va a jugar así! ¡Madre, solo... ¡Solo rezo! ¿Qué? Para que... ...me cierre el círculo a mí. ¿Sí? Pero no me va a cerrar a mí, me va a cerrar en aquella montaña, se lo he puesto. Dime ahí, que se lo sumamos a su abuela y a toda su familia, ese gane, mae, que se viene. ¡Cállese, idiota! ¡Idiota! ¡Tele! ¡Vámonos! ¡Agarra el blanco, imbécil! ¡Sueve, idiota, que estoy nervioso! ¡Cállese! ¡Y las balas de banco, ah! ¡Las car! ¡Oh! ¡Uy, las car! ¡Me van a matar, mae! ¡Estamos en la derecha, mae! ¡Dundi! ¡Me van a matar, mae! ¡Ay! ¡Allá, allá, allá! ¡Ah! ¡Está construyendo la loca! ¡Está preparando! ¡Es el de metal! ¡Y usted, eh! ¡Uy! ¡Saca el blanco! ¡Eso! ¡Carguelo! ¡Apúntelo! ¡Como le enseñé, mae, en el video! ¡Me lo voy a echar! ¿Qué es la madre? ¡Yo no tengo miedo! ¡Madre, vamos, Zeus! ¡Madre! ¡Lo veo como tirando a esa media partida, playo! ¡Eso idiota! ¡Mae, es que ese mae está afuera del círculo, creo! ¡No! ¡Uy, idiota! ¿Qué está haciendo ese mae? ¡No sabe que usted está ahí! ¡Piensa que usted está en otra construcción! ¡A que usted había hecho! ¡Si va por atrás, se lo echa! ¡Unos granazos a la base! ¡Construcción tamiza! ¡Ya le dije! ¡Granazos a la base, mae! ¡Es la que tiene que ser! ¡ one more! ¡Qué va por el toro! ¡SSSSSSSSsssss! ¡Uy! Undo los. Se está curando, se está curando, tiene que ir Una teta con las granadas, ¿ah? Tengo miedo, joven Shhh, 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 shhh Idiota ¡No! ¿Quién es? ¡No! 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 ¡Mae, no! Vean cuánto lo dejé, mae Nooo No es malo con mucha vida, usted si es malo, usted es un... ¿Cómo era que se llamaba? El arbusto... ¿Cómo era? El arbusto vietnamita, papá El arbusto vietnamita, no le digo Rass, tass, tass, tass Les hacemos así con los cubetazos en este Yota el círculo Modo de Juegamen yota Ay que bueno el arbusto bien mamita. ¿Y CAYU qué? ¿A dónde está? De ahí en la tumba. Si mamo picha. De ahí está hecho polvo ese hijo de pum. Má, lo hicieron un fucking explotado CAYU, má, que picha con vos. Má, no saben que, no saben que es un arbustazo. Má, yo soy el arbusto bien mamita. Y yo, ¿desde dónde es eso? No sé, si vienes de aquí el orejo, papá. ¡No, no, no, no! Que se vuelvan al arbusto bien mamita. Venga, venga, rígame. ¡No! Oh shit, oh fuck, oh shit, oh fuck. Oh shit, oh fuck. ¡No, no, 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 no! Muy bien, venga, llame, llame. ¡Es algo, es algo impending! ¡No! El arbusto bien la vista. ¡No! ¡Dios! ¡Debíjate! ¡Quí está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡No! 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 ¡No, del arbusto vietnamita no! que pene te murió un arbusto vietnamita te murió un arbusto vietnamita donde estas arriba con diosito te das un arbusto vietnamita llevas que explotar a todo mundo tome marico tome marico tome por marico la cohetta es mola o usted tiene dorado para revisar eso con ese arbustamen dice golpe critico 0% nooo el sorbete el sorbete tiene 5% como putas mata un sorbete se us me puede explicar ay yo no se vietnamita vietnamita explotelo ahhhh ojito de guerra metale todo el cuerpo explotelo explotelo ahhhh 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 nooo nooo nooooo nooo noooo nooo ojito de guerra El vietnamita parecía Pero soy el mejor del mundo Yo pensé que había acabado Ya le iba a decir que salió musulman el madre No, si, musulman Mató a 3 y sin suicidó Ah, bueno, entonces acabó el trabajo Se hizo explotado Es un musulman, Dios, se hizo explotado Venga, los voy a seguir y les voy a meter el cuetazo en el culo No, ma, métale Métale el cuetazo en En la escalera para que se caiga Imbécil, uy, se fue Uy, que jeta sí llegó Se buscó otras gradas por detrás Y conocí medio la ruta Ah, se buscó No, 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 no ¿Qué es eso, imbécil? ¿Qué es eso, imbécil? No ¿Qué fue eso, imbécil? ¿Qué fue esa mierda, madre? Sin que, sin querer, madre Iba a cambiar el arma Madre de eso Here I go, here I go, here I go Again, girls, what's my weakness? ¿Qué fue eso, imbécil? En la escalera para que se ve la que se